Y lo que le comentaba, para los que son jugadores, los que les gusta asistir a los casinos, a ir a estar un rato, a echarle a las maquinistas tragamonedas, yo les soy franco, no soy afecto a casinos, cuando llego a ir a casinos, por lo general es cuando voy al otro lado. Entonces, ahí estoy un rato porque no aguanto mucho tiempo sentado, soy hiperactivo. Pero aquí no he entrado a ningún casino, o sea, ni por curiosidad, pero tengo que hacerlo para ver cómo está el ambiente y ahora con esta nueva medida de que a partir de mañana viernes queda prohibido en todo el país la instalación de maquinistas tragamonedas y ya no se van a otorgar más permisos de hoy en adelante. Pero, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación y el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, las maquinitas que están instaladas podrán seguir operando con una extensión hasta de 15 años. Sin embargo, si se descomponen, a lo mejor ya no les dan permiso para que vuelvan a instalar nuevas. Ya no van a permitir instalar más máquinas tragamonedas. Ahora mi pregunta es, ¿con qué las van a sustituir? ¿Con qué las van a sustituir? Porque la gente no apuesta baraja. Los van a hacer que se vayan a jugar póker, ahí sí pierden en grande. Las maquinitas pueden hacerse tontos ahí un buen rato y no perder tanto. Sin embargo, la dudopatía, que es la enfermedad de la apuesta, está pegando durísimo en estas... Bueno, ahí está. Este plazo continúa el documento que dio a conocer la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Dice que, a ver, aquí, de exceder ese plazo, o sea que no pueden ya poder instalar más maquinitas si tienen hasta 15 años. Entonces, para dentro de 15 años, improrrogable, dice, contados a partir de este viernes. Bueno, todo dispositivo a través del cual la persona usuaria juega con la apuesta mediante la inserción de dinero en efectivo o cualquier otra forma de pago con la finalidad de obtener premio. Eso es una maquinita. Traga monedas según... Y los permisos para apertura y operación del cruce de apuestas en hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas, de esos centros de apuestas remotas, de esas que hay muchas, salas de sorteos de números o símbolos, tendrá una emergencia mínima de un año y una máxima de 15 años. Bueno, esa es buena y mala noticia para los apostadores, que hay muchos, muchos, pero muchos en el Estado.